Bienvenidos al podcast de cómo ganar dinero con Airbnb, donde es hora de trabajar duro para que tú puedas disfrutar las ganancias después. A continuación, cada vez que se presenta, les llama a Renta Emprendedores a su audiencia. Y ahora, demos la bienvenida a Alex Díaz. En esta presentación, hemos estado hablando en estos últimos webinars. ¿De qué hemos estado hablando? Hemos estado hablando de tendencias de viaje. En los webinars, si se los perdieron, es importante que vean el nuevo Bayer Persona. Estuvimos presentando en el webinar pasado una radiografía de un Bayer Persona de un perfil millennial, nómada digital, que es parte de la nueva tendencia que viene, que si bien ya había arrancado hace cuatro o cinco años, ya ahorita se materializó, ya ahorita agarró tracción, ya es un movimiento. Y cómo tienen que manejar sus reservaciones, sus cancelaciones y la forma en cómo están reservando, la forma en cómo están reservando. Quería abrir ese preámbulo para iniciar con la presentación. Entonces, los datos de la industria muestran que los huéspedes se están beneficiando de las políticas de cancelación flexible. Ahorita, esto en bienes raíces lo llamamos un buyer's market, un mercado de compradores, un mercado de viajeros. Y es precisamente lo que les estoy demostrando en esta diapositiva. Las políticas de cancelación están tan flexibles que los huéspedes, inclusive, llegan a abusar. Tienen que ser firmes con sus políticas, sus estrategias, pero a la vez flexibles. ¿A qué me refiero? Para poder ustedes ser firmes, tienen que hacer investigación y tienen que determinar qué tipo de precio pueden manejar, qué rango pueden aguantar en ese mes, en esa semana del año. Cada destino es muy, muy, muy diferente. Tiene una temporalidad. Y si la conoces, puedes predecir. Y si puedes predecir también el precio, también puedes ir prediciendo cómo se están comportando, la forma como está reservando el huésped. Y voy a indagar un poquito más en eso. En julio vimos un gran repunte de las cancelaciones de última hora. Había mucho pánico. Apenas empezamos a salir. Los gobiernos no se ponían de acuerdo. Teníamos países que decían un día sí, un día no. Porque había miedo también con ellos en la toma de decisiones por temores políticos. Porque todo esto da la casualidad que se politiza demasiado y muy rápido también. Entonces vimos en julio, en comparación de julio 2020 a julio 2019, la industria experimentó un 18% de incremento en las cancelaciones, 18% de incremento de cancelaciones en las reservas a 24 horas de su llegada. Es decir, muchísima cancelación de último momento. Dentro de las 24 horas a la llegada, la gente o los huéspedes te mandaban un mensaje que te decían, ¿qué crees? No voy a poder ir. ¿Qué crees? Mi gobierno me va a poner en cuarentena cuando regrese. ¿Qué crees? No tengo seguro de viaje. ¿Qué crees? Uno de mis familiares se contagió de COVID. Eso es lo que estuvimos viendo con un incremento del 18% del 2020 a 2019 para julio en las cancelaciones de las reservas a 24 horas de la llegada. En comparación a 48 horas de la llegada, es decir, dos días antes de la llegada, el nivel de cancelaciones era un poco menor. Nueve puntos abajo. Empezamos con un 18% y ahora estamos en un 11%. Tenían un poquito más tiempo. El viajero estaba esperando hasta el último momento para poder cancelar. Y a 72 horas de la llegada, un 9% de incremento de cancelaciones. Entonces, las cancelaciones se dispararon. Airbnb flexibilizó muchas de estas cancelaciones. Fue, creo que, el pionero en flexibilizar todas las cancelaciones. Hubo muchos desacuerdos. Después, la industria booking.com y BRBO también siguieron esas tendencias. Y mucho de eso tiene que ver por el tema de los contracargos. Los viajeros, al no poder llegar a su destino, al no poder subirse a su avión, tienen que cancelar la reserva. Entonces, esa es la primera. Sin embargo, la cancelación de pánico se ha detenido por ahora. Ahorita ya estamos viendo más un viajero un poquito más confiado. Ya estamos viendo un viajero que ya empezó a salir localmente a una hora de su ciudad, a dos horas de su ciudad en carro, a tres horas, a cuatro horas. Ahorita ya vemos un viajero ya empezando a ver y poniendo atención a las medidas de restricción que hay en algún país para poder viajar. Ahorita en el continente americano tenemos Estados Unidos volando sin ninguna restricción, México volando sin ninguna restricción y Brasil volando sin ninguna restricción. Canadá está poniendo a sus ciudadanos o residentes en cuarentena si regresan y les está pidiendo también un seguro si quieren salir. Aquí en Puerto Vallarta se van a empezar a reanudar vuelos a mediados y finales de octubre. Cinco aerolíneas van a regresar para entonces. Y las cancelaciones de agosto del 2019 fueron similares a las de agosto 2020. Seguimos con la otra diapositiva, por favor. En esta otra diapositiva estamos incorporando o estamos sugiriendo que incorporen políticas de cancelación flexible para impulsar futuras reservas. Mucho de esto también lo estuvieron hablando otros colegas en la industria que están uniformando o estandarizando criterios. Políticas de cancelación flexible. Haz que los huéspedes se sientan cómodos reservando contigo. Si no hay filtros inclusive en las búsquedas tanto en Airbnb como BRBO Booking. Si no pueden buscar o encontrar una cancelación flexible no van a reservar, especialmente ahorita en el corto plazo, a un mes, a dos meses, por temores. Todavía sigue un poco de temor. Anima a los clientes frecuentes. Es muy importante que mantengan hoy más que nunca la comunicación con sus clientes pasados. Es muy importante que los tengan o en WhatsApp o que los tengan en Facebook o que tengan sus correos. Por eso siempre siempre les he pedido literalmente casi de favor. Que se queden con los contactos de sus huéspedes. Que además de hacer esa conexión de viajero y anfitrión, que después en un futuro se puede invertir y tú vas a ser el viajero y él va a ser el anfitrión. Que mantengan esa base de datos y que estén constantemente informándoles de la realidad de tu ciudad, de tu destino, de tu colonia, de tu barrio. Es muy importante que lo hagan porque si estamos viendo nada más los medios no vamos a llegar a tener la verdadera cara de lo que está pasando localmente en un país o en una ciudad. Incrementa tu SEO y tráfico de reservas directas a las OTH. Siempre les he, esto es un esfuerzo que se va conjugando o se va capitalizando cuando ustedes tienen su propia marca. Es muy importante que lancen su propia marca, su propia página de internet con su PMS. Hay muchísimos PMS. Hay PMS muy baratos. Hay PMS muy complejos y muy caros. Pero estoy seguro que hay uno a tu medida y te podemos ayudar a encontrarlo. Dirígete a los viajeros nacionales. Eso lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez. Tenemos estudiantes, rentaemprendedores que están tomando las universidades, aprendiendo a hacer campañas en Facebook, en Instagram, lanzándose con su nombre, con su marca, con sus propiedades, diversificándose para forzar a que el huésped llegue contigo directamente y no tenga que pasar por ninguna plataforma. Preguntamos casi 400 rentaemprendedores. ¿Qué estrategia les resultó más útil para la estabilidad del comercio en el COVID-19? 22% incorporó sus políticas de cancelación flexible. Los huéspedes quieren tener la flexibilidad de cancelar si las cosas salen mal. Siguiente, por favor, Luis. También están haciendo cada vez más reservas de última hora. Muy importante esto. Y una vez más, todo esto batado al sentimiento, al miedo, al temor de los huéspedes. Y por eso también las plataformas, Airbnb especialmente, tienen estos mismos datos que les estoy compartiendo. ¿Por qué? Porque están reajustando su plataforma y están identificando que hay viajeros que sí están volando de último momento, pero también que hay viajeros experimentados y que están volando o están cazando las mejores ofertas. Entonces, son dos tipos de viajeros diferentes, son dos tipos de descuentos que puedes manejar diferente. Todo depende de la estrategia que quieras seguir, pero que conozcas a tu huésped, su temporalidad, junto con el destino que tienes. Entonces, 3% de aumento de reservaciones a 24 horas antes de la llegada. Literalmente, y esto me pasó a mí, reservé en este último viaje, reservé mi alojamiento en el aeropuerto. ¿Sí? A 10 horas de llegar a mi destino. ¿Por qué? Porque no sabía si me iba a poder subir al avión. Y estuve muy cerca de no poderme subir al avión, porque la aerolínea me pidió un requisito en el mostrador que no me había dicho con anterioridad. Y si no contacto al consulado del país cuatro días antes para informarme qué restricciones había, no me subo a ese avión. Eso es el tipo de problemas que tenemos ahorita. Ese es el tipo de miedos que existen ahorita. Por eso, el huésped está... Hay un incremento de reservas de último momento. ¿Sí? 5% de aumento de las reservaciones el mismo día de la llegada. El mismo día de la llegada, a horas van a empezar a llegarte. ¿Sí? La mayoría de las reservas se realizaron solo 7 días antes de la llegada. Entonces, estamos viendo cómo ese espacio o esa ventana a la que estamos acostumbrados en la toma de la decisión para hacer la reserva. Se redujo muchísimo tiempo. Ahorita tenemos, y es por generación también, tenemos ahorita muchos baby boomers, setentones, ochentones, que nos están cancelando por tanto miedo. Nos están cancelando y nos están moviendo las reservas para el año que entra. ¿Sí? Entonces, cada generación, cada huésped es muy diferente y es tu labor conocerlo. La reserva se realiza más cerca del check-in en agosto del 2020. De ahí es cuando empieza esa tendencia. Por eso, Airbnb van a empezar a ver ustedes que ajustan sus plataformas y incentivan a los anfitriones a poner descuentos anticipados o descuentos de última hora para poder cachar a esos dos tipos de viajero, poder agarrarlos y poder mantener a sus usuarios, tanto huéspedes como anfitriones, en la plataforma. No era como funcionaba la plataforma anteriormente. No funcionaba así Airbnb, ni VRBO, ni Booking.com, pero están siguiendo los pasos gracias a estos datos que también ellos los tienen y muchos datos, mucho más, que para poder tener la inteligencia del mercado y poder corregir o reajustar esas plataformas. Siguiente. Reservan y reservan estancias más largas también. Esto lo hemos hablado. Hemos hablado cómo el nuevo viajero en webinars anteriores está escapándose de Metrópolis, en Los Ángeles, en Nueva York, en Ciudad de México, en Londres, donde quieren ellos, por la facilidad de trabajar remotamente, quieren trabajar lejos de casa, pero sentirse en casa. No quieren trabajar en un hotel, no se quieren encerrar en un hotel, quieren encontrar una casa, traerse a sus familiares, traerse a sus mascotas. Por eso tenemos que ser muy, muy flexibles con las mascotas y lo hemos mencionado muchísimo. Tienen que flexibilizar sus políticas, no nada más de cancelación, sino que también de las reservas. Esa es una de las cosas. Y la otra, la duración media de la estancia a nivel mundial de junio a agosto del 2020 fue de 4.57 días, con un aumento del 24%. En los Estados Unidos, la duración media de la estancia alcanzó su punto máximo este verano, la última semana de julio, con 7.5 días. Es decir, de 4.57 a 7.5 es lo que se ha extendido, es lo que se ha extendido esta ventana. En promedio, mucha gente se está quedando mucho más. Y vemos también, en comparación, que en esta época del año, en 2020, hemos visto un aumento del 117% en las reservas con estadías de 90 días o más. En los Estados Unidos, 117%. Entonces, estamos viendo cómo se está, cómo está creciendo esta estadía promedio de 4.5 a 7.5. Esto lo estamos viendo en datos de Estados Unidos. Y esto mismo va a estar pasando también aquí en México y en el resto del mundo. Siguiente, por favor, Ulises. Entonces, me dices cuando esté arriba, por favor. Introduce un inventario de propiedades híbrido. ¿Por qué la palabra híbrida? Para admitir diferentes propiedades o diferentes tipos de estadías, tu propiedad tiene que ser adecuada para poder aceptar diferentes tipos de huéspedes para poder aceptar estadías largas o estadías cortas. Y tienes que ser flexible, inclusive con tu inventario. Va a haber momentos en que te van a pedir más cosas de lo que normalmente te pedían. Porque la necesidad de estar cocinando o de estar viviendo en tu casa por un periodo más largo, donde ahí mismo están trabajando, esa necesidad tiene que ser cubierta mediante la flexibilización de tus políticas y de ofrecer lo que falte en esa propiedad. Proporciona de forma proactiva información relevante sobre el COVID-19. Es tu tarea, es tu obligación estar informando a tus huéspedes. Esa es muy, muy, muy importante. Saber cuáles son las restricciones. ¿Qué es lo que está pasando? Resalta los rigurosos protocolos de limpieza que tengas implementados. Destaca las amenidades de gym, alberca y jacuzzi. Si tienes un gimnasio, si tienes una alberca, es muy importante que lo resaltes y que lo puedas ofrecer para que puedas estar en contacto con tus huéspedes y ser un edificio mucho más sexy. Enviar las instrucciones de check-in sin contacto con uno o dos días antes de la fecha de reserva. Ten en cuenta que las políticas de cancelación tienen que ser flexibles también y de esa manera poder estar con la información y con la comunicación que necesita todo tipo de huésped. Ofrecer la llegada automatizada, la llegada y la salida totalmente automatizada, sin ningún tipo de contacto. Es lo que tus huéspedes pueden también estar buscando. Y proporciona descuentos o cupones para sus futuras estancias. Nos están preguntando, Lalo, cómo andamos con la transmisión. Los datos de la industria apuntan a un futuro optimista. ¿Qué es lo que está pasando también? Y estos son datos de la industria de la industria de alquileres vacacionales en Estados Unidos. En agosto 2019 con 2020 se aprecia 70% de un incremento en una ciudad como Atlanta. Fíjense bien, 70% de incremento. En Las Vegas, 29% de incremento. En Dallas, 117% de incremento. Pero fíjense cómo se recuperó Florida. Miami tuvo una recuperación del 110%. Miami Beach tuvo una recuperación del 616%. Y nada más y nada menos que Kissimmee, el área donde está Walt Disney, Epcot, se recuperó un 3,500%. Eso es porque la gente está viajando en carro, está viajando en familia, está viajando a playas, está saliéndose de las metrópolis. Entonces, aunado a introducir o tener un inventario híbrido para admitir diferentes periodos de estadía. Es decir, que tu propiedad pueda admitir tres noches, una semana, 15 días o tres meses o seis meses. Las estadías más largas dan como resultado un repunte en los modelos comerciales de inventario híbrido. Un 38% de los rentaemprendedores están diversificando su inventario de propiedades para incluir estancias prolongadas de más de 20 días. Este se lo se ha estado diciendo desde hace... desde cuando inició la pandemia. La gente va a empezar a buscar lugares donde puedan quedarse por periodos extendidos de tiempo. Y eso quiere decir que sus tarifas también tienen que estar totalmente competitivas o tienen que tener un ajuste. Haz crecer tu oferta de alquiler incorporando estadías prolongadas. Precios inteligentes. Estrategia de precios por temporadas. Es muy importante hoy tener un estudio de mercado. Lalo les va a compartir la liga para que puedan hacer un estudio de mercado. Con todo gusto se los podemos hacer, se los podemos explicar y hacer una estrategia. Es importante que tengan una estrategia híbrida. Comunicación automatizada con tus huéspedes también. Entre más rápido contestes, que tengas tus formatos más profesional, te vas a escuchar y vas a poder entrenar a cualquier otra persona que venga a ayudarte con ese negocio. Centralizar todas las reservas. Muy importante la utilización de un PMS. Puede ser un PMS el más barato. Puede ser el de principiantes, pero es con el que vas a jugar y aprender durante un periodo. Puede ser tres meses, seis meses, un año. Y luego te mudes a otro PMS mucho más interesante, con mucho más capacidades. Pero primero tienes que enseñarte a manejar ese PMS. Tienes que enseñarte a manejar en el carro de papá, o en el carro de tu primo, o en el carro de tu amigo. No es con el carro que vas a terminar después de tres, cuatro, cinco años que aprendes a manejar. Ofrecer contratos de alquiler para huéspedes que reserven estadías más largas. Esto es un requisito. No lo digo yo, lo dice la ley. Las plataformas no lo tienen. Ustedes tienen que implementar sus contratos de hospedaje o de arrendamiento según el código civil de su localidad. Bien amigos, eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. ¡Gracias!